Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los martes, aquí tengo a Diana de la Torre. Diana de la Torre, su prestamista de por vida, contenta y tirando todo por aquí. Y bueno, y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Ahí, ya casi que cambié el inicio. Tú sabes cómo soy, Diana. A veces tenemos que improvisar un poco y a veces se nos va la onda. Lo tengo que agarrar aquí. Ustedes no ven, pero los pellizcos que hay por abajo de esto aquí me dan los pellizcos cuando me equivoco y cuando no. Pero bueno, ¿quiénes somos y qué va a estar mirando usted en este programa? Pues somos profesionales. Yo soy real estate. Diana es prestamista. Con bastante tiempo y bastante experiencia ayudando a personas a muchas cosas, como a mejorar su situación financiera, a ayudarlo a hacer crédito. Y bueno, y específicamente hoy vamos a estar hablando de eso de cómo establecer un crédito perfecto. Así que si usted es una de las personas que nunca ha dado pie con bola de cómo hacer mejor su crédito, este es el video que tiene que ver. Así que ponga atención. Y si usted es una persona que tiene buen crédito, pero quiere tener un crédito mucho mejor, este es el programa. Pero no solamente va a estar aprendiendo cómo hacer un mejor crédito, sino que va a estar ganando. Diana, ¿qué tienen las personas que, qué les vas a regalar a esas personas que están viendo este video y van a estar aprendiendo cómo hacer crédito? Pero un regalo tuyo, ¿qué regalo le vas a dar? Pero qué buena pregunta porque especialmente hoy es el día. Cada mes tenemos una rifa al fin del mes que es para ganarse una noche en un hotel de Las Vegas, una noche gratis. Y los hoteles son Caesars Palace, Flamingo, Rio, Link o Planet Hollywood. Wow, aquí están todos los hoteles. Aquí abajito que vamos a estar, esa no te la sabía, esta es nueva. No, ya vi. Ya ves, te estoy sorprendiendo. Pues aquí están los hoteles. No sé si producción también tiene, no lo tiene. Sí lo tengo, One Drive no se sincronizó. One Drive no se sincronizó. Pero dice producción, ya tenía unas imágenes por ahí de algunos hoteles y, pero producción siempre hay que descontarle unos 50 dólares por no tener lo que yo tenía planificado. Sí, toca la corneta porque yo te voy a contar, la contadora te va a estar tocando. Bueno, entonces lo que necesitamos que haga es como cada semana, pónganos tres numeritos del 1 al 75. No pueden ser repetidos, cada uno le toca un numerito. Si escogemos un número, cada semana solamente podemos escogerlo una vez. Es un boleto hacia la rifa. Wow, me gusta eso también. Un boleto hacia la rifa del fin del mes. Este, cada semana puede ganarse un boletito. Entonces ahí sí tiene más opciones. Pero este, solamente uno por programa. Y hoy, como es el último día del mes de octubre, hoy es cuando estaremos rifando ese hotel. Entonces, al final del programa del día de hoy, sabremos quién va a tener una noche gratis. Entonces, producción, enséñame el bombo porque ahorita Diana va a estar dando la devuelva al bombo donde tenemos 75 pelotitas. Y usted lo que tiene que hacer es tratar de adivinar cuáles son las pelotitas que va a sacar Diana. Y usted tiene hasta tres pelotitas, es decir, tres números que va a poder elegir por persona. Así que si no ha puesto sus números, puede ponerlo ahora mismo en sus comentarios. Tiene el número, el 1, el 2, el 15. Y se puede ganar una reservación completamente gratis, una noche, cortesía de Diana Latorre. Así que eso es lo que tiene que hacer. Y solamente va a ganarse, no solamente se va a ganar esa reservación, sino que va a estar aprendiendo cómo tener su... ¿Cuál es el máximo que puede tener en crédito? 860. ¿60? Pensé que era 50. 860 y bueno, eso es lo que queremos que... Y es que, Diana, de una manera muy rara, este país quiere que tú tengas buen crédito, pero no te da educación de cómo tener buen crédito. Y es que a los bancos no les conviene que tú sepas la clase o cómo es la cosa. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando? ¿Por qué no nos enseñan de cómo es un misterio? Los otros días vi un video de que, por ejemplo, Credit Karma es el negocio de que vive Credit Karma y otras como Credit Karma, que te da una idea de cómo es tu Facebook. Pero Credit Karma es una corporación que funciona y gana dinero por lo que la advertisement que hace de las tarjetas de crédito. Entonces, no hay una empresa, es decir, si el sistema y el gobierno o los bancos dicen que, bueno, tú debes tener un buen crédito, ¿por qué no enseñan los buenos créditos? Y he tenido eso, mira, no sé por qué, bueno, diré que menos mal que tengo la experiencia y he tenido que he podido criar a mis hijos. Y mi hijo mayor, este, de 20 años, tiene una calificación de 752, hoy mismo la verificamos. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 20 años. 20 años. ¿A qué edad sabes que puedes empezar a hacer crédito? A los 18. A los 18 años. El día que cumplió 18 años, estuvimos en el banco, ese fue su regalo, abrimos tarjeta de crédito. Exactamente. Y él está aquí haciéndole así. Eso es lo bueno de tener una mamá, es lo bueno de tener una mamá que te da educación. Y lo bueno que tienen ustedes, que tienen unos amigos acá y tienen este programa que sale todos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde. Así que se puede estar educando muchísimo con todos estos temas que son educación financiera, que muchas veces las personas no quieren, como usted no ve. Bueno, yo no nací aquí, pero tú sí eres de aquí, tus hijos nacieron acá. Aquí nacieron. ¿Alguna vez te dieron una clase en la escuela de cómo se hace el crédito, de cómo tener mejor crédito? La educación que recibí yo fue por el trabajo y la educación que han recibido mis hijos fue gracias a que yo tuve ese trabajo, la verdad, porque no la hay. Y como hay amigos por ahí y como hay consejeros de que yo sé cómo hacer buen crédito, pero que no es así, porque es como aquella persona que va al casino y la ponen la roja y le gana, gana la ruleta, le ponen la roja y le gana y dice ya soy experto, ya voy a hacerme millonario porque ya le di. Sí, pero no, hay muchas personas que creen porque a lo mejor tienen 700 de crédito que saben lo que es y cómo es la cosa, pero no, porque lleva muchos, muchos pequeños detalles. Y de esos detalles vamos a estar hablando hoy, así que manténgase conectado, denos un like si puede por ahí para que compartir este video nos va a ayudar a que muchas más personas lo vean y se puedan ganar estos regalos que tiene Diana por ver estos videos. Y empezaremos con la información porque tenemos mucho que repasar. Así es, entonces producción, estamos listos a la una, a las dos y a las tres. Y aquí está, aquí cómo obtener un crédito perfecto y pongo estas imágenes, me los encantó porque casi siempre esto de las tarjetas de crédito. Eso me encantó. Lo que hace es que te hunde, de hecho tenía un americano que trabajaba conmigo cuando trabajaba en el casino que decía que no usaba tarjetas de crédito porque siempre era una deuda y no salía de la deuda y es que no sabía cómo usar la deuda. Correcto. Y tengo a Robert Kiyosaki, el que hace Padres Ricos, Padres Pobres y habla muchísimo sobre la educación financiera, que tener deuda es bueno, pero lo que hay que saber. Manejarlo. Manejar la deuda. Entonces, bueno, sin más vamos a darle al asunto. Y tenemos este pastel, este pastel es, Diana nos va a dar una disertación de cómo se maneja este pastel que está diciendo FICO. Diana, explíquenos qué cosa es FICO, porque mucha gente no sabe qué cosa es FICO y cómo utilizan ustedes FICO. Bueno, FICO es simplemente el número, esa calificación de la que, de la que tanto hablamos, tanto que se necesita de esa calificación de crédito. Ese es el nombre y eso es por el nombre, es una abreviación del nombre de la persona que creó este sistema. Y bueno, la calificación, sabemos, un buen crédito le va a ayudar no solamente a adquirir mejores tipos de crédito, pero si no también le va a ahorrar mucho dinero. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este pastel es el hecho de cómo se clasifica las diferentes cosas que uno hace, porque la calificación de crédito no es solamente un factor. Como ve aquí, son cinco factores que determinan esa calificación. El más grande viene siendo el historial de pagos. Entonces, creo que es lógico, ¿no? O sea, el historial de cómo hace uno sus mensualidades es el que más tiene que ver. Y el número es la utilización de crédito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir difiriendo uno por uno estos factores y dándole un poquito de consejos para que uno pueda tener el mejor crédito de su vida. Ahora, manténgase bien a la escucha porque vamos a empezar por el historial de pagos y vamos a ver cómo le puede afectar eso. Y vamos a empezar desde el más grande hasta el más pequeño. Así que manténgase y ahora mismo usted no se va a querer ir de este video porque, ya te digo, le podemos estar después de este video dando tanta información que usted puede aumentar su crédito. Y con su crédito puede ahorrar muchísimo dinero porque cuando tiene buen crédito y va a un banco, le va a dar mucho interés, lo cual le puede afectar o le puede ayudar en que su pago mensual de una casa puede variar de entre 50 a 200 dólares por tener un buen crédito o un mal crédito. Así es, Diana, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sin más, vamos a empezar con el primero, que es el 35% que es el historial de pago y cómo esto nos puede afectar y qué exactamente es esto. Bueno, el historial de pago, como dice, cuenta el 35% de su calificación de crédito. Entonces, súper, súper importante, primero que nada, hacer todos sus pagos siempre a tiempo. ¿Y qué cuenta con un pago a tiempo? Es uno que se hace a más tardar el día que se vence esa factura y solamente tiene que ser por el mínimo pago requerido. Entonces, siempre es mejor mandar más del mínimo. Siempre es mejor mandar la cantidad completa al principal, pero cuando no se puede, mientras usted está mandando por lo menos el mínimo pago requerido, es pago total. Este es pago a tiempo. Entonces, una cosa, la manera en la que las agencias de crédito calculan este número es basado en los pagos que ha hecho. Entonces, en una tarjeta, si usted ha tenido una tarjeta de crédito por 60 meses, que son 5 años, y en ese plazo de 5 años ha hecho 59 de los 60 pagos a tiempo, entonces tiene un porcentaje de este 98% de pagos a tiempo. Que si ve la tabla abajo aquí, bueno, está acá de este lado, si ve esta tabla aquí, el 98% nos pone en línea amarilla. ¿Y qué es eso? Bueno, si considera lo que es como un semáforo de tráfico, el amarillo es como una alerta, entonces no es bueno. Bueno, ahora, igualmente, si ahora tenemos dos tarjetas de crédito, las dos tarjetas han tenido 5 años, pero solamente una se está usando. Ahora tenemos 120 posibilidades de pago total, 59 pagos a tiempo, ahora solamente, ahora estamos al 99% de pagos, y perdón, ¿sabes qué? Ese fue mi error, porque son 119 pagos a tiempo, no 59. 119 pagos a tiempo, entonces estamos a un 99% de pagos a tiempo que nos pone en luz verde, que es donde siempre queremos ir, luz verde, porque eso es donde más nos va a ayudar. Este, entonces, ese historial, como ve, dependiendo de cuántas cuentas tenga, cuántos meses ha pasado de cada cuenta, tiene mucho que ver. Y más adelante vamos a ver, este, ese, el historial de cuentas es diferente al historial de pagos, pero también tiene mucho que ver con este factor. En otras palabras, si usted tiene más de una tarjeta, le va a estar ayudando, si usted pierde un pago y tiene varias tarjetas, le va a estar ayudando a que el porciento que representa cada tarjeta le afecte menos el porciento. Y entonces, como mismo puso el ejemplo de Diana, si faltaste un pago en una de las tarjetas, pero tienes dos, tres, cuatro tarjetas, pues se va a ver más pequeño y tu porciento de calificación va a ser todavía un poco alto. Sin embargo, si tienes, faltas una tarjeta, faltas un pago en una tarjeta y solamente tienes una tarjeta, pues se va a ver esto más drásticamente malo. Malo, malo, malo. Entonces, por eso siempre se recomienda que tengan, de hecho hay varios bancos que a veces piden como requisito que tengas tres líneas de crédito. No tiene que ser tarjeta de crédito, bueno, se cuenta como líneas de crédito con las del carro. Sí. Y no sé, cualquier, puede ser dos tarjetas más de crédito. Pero como mínimo yo siempre recomiendo que tengan tres tarjetas o tres líneas de crédito. Tres líneas de crédito. Mejor dicho. Y ahorita lo vamos a seguir hablando aquí. Ok, entonces vamos a pasar al, con esto ya, Diana. Ya terminamos. Esto es lo más importante que usted tenga que, que tiene que tener. Haga sus pagos a tiempo, punto. Y lo más importante que yo saco aquí es, haga sus pagos a tiempo, no deje de irse uno, pero si se le pasa, mientras más tarjetas tenga de crédito, mucho mejor. Pero ojo con esto, porque ahora va a ser, mientras más tarjetas mejor, pero va a ser contradictorio porque nos va a afectar en otras cosas. Así que, manténgase ahí, no se me vaya, que va a darse cuenta de todo. El segundo factor más importante es la utilización del crédito. Entonces, ¿qué es esto? De el 30% de su calificación, y aquí van a haber muchos, muchos porcentajes. Entonces, ojalá y no los confundamos, pero igual saben que nos pueden hacer preguntas, nos pueden mandar mensajes, nos pueden llamar. Y estamos aquí para servirles. Pero, este, el 30% de su calificación de crédito es determinada por la utilización de crédito. El, en su mayoría, siempre debería de mantenerse a un 10% o menos de el límite total que tienen sus cuentas. Este, y regularmente pagar después de cada uso. Ahora, si necesita usar más, como ve aquí, igual la tabla que está aquí abajito, aquí abajito. Este, este, si está usando más del 29% de su límite de sus tarjetas, ya empieza a hacer una alerta, ya empieza a causar problemas. En el ejemplo aquí, si usted gasta, tiene en balances 6,000 dólares de 10,000 dólares del límite total que tenga, estamos en luz roja, porque estamos usando un 60% de su crédito. Ahora, si de esos mismos 10,000 dólares del límite que tiene, usa el 600 dólares, que viene siendo el 6%, aunque no lo pague por completo en un monto, como ve, estamos en luz verde porque estamos usando menos del 29%. Hay mucha, mucha diferencia. Es por eso que cuando la mayoría de las, de los prestamistas, a veces aconsejan de que el 30%, mantenga sus tarjetas al 30%, yo siempre digo que mientras menos, mejor, porque nunca se debe pasar del 30%, por supuesto, pero 30%, ya ve, 29% todavía cae en esta área verde. Y aunque todavía es conservador tener el 30% o menos, yo diría que mientras menos, mejor. Sí, yo soy más estricta, él, él, qué buena onda, les dice que 30%, yo digo 10%, yo soy estricta. Exactamente. Dice Naya Rodríguez, dice, pregunta, ¿es necesario tener tarjetas de crédito para hacer tu crédito? Tenemos planes de comprar, pero nosotros nunca hemos agarrado tarjetas de crédito. No es exactamente que tiene que ser una tarjeta, pero sí tiene que tener algo que sea una línea de crédito. Puede ser el carro, puede ser que tenga un préstamo en el banco personal. Eh, para, 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 el carro y ni siquiera comprar casa. No, 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 si es que tiene, si es que la tiene, no les dije que vayan a comprar carro, no compren carro antes de comprar casa, pero si ya lo tienen, es una línea de crédito. Ahora, si no tienes nada, nada, nada establecido, la tarjeta va a ser la mejor solución, la tarjeta de crédito, porque es una línea de crédito abierta que se puede usar, pagar. Y recuérdense que la mayoría de los bancos van a estar pidiendo al menos tres líneas de créditos, eh, o no la mayoría, pero algunos sí. Entonces, siempre va a querer, al menos usted tener tres líneas de crédito. Lo mismo, como dice, si ya tiene el carro, pues es una línea de crédito. Si ya lo tiene, pero si va a comprar casa y no tiene carro, pues no le recomiendo para nada porque le va a disminuir el porciento de por cuánto puede estar calificado usted para comprar una casa. Así que, eh, ojo con las líneas de crédito. Tarjeta de crédito, no me saque más de tres de un montón, de ahora pariente. Dice, bueno, me hace falta tres líneas de crédito, voy ahora a Wefargo, a Banco de América y a Chase, a cualquiera que me dé tarjeta de crédito, voy a sacar. No, ¿por qué? Ahora le vamos a estar explicando por qué, porque puede perjudicarte. Entonces, y un avance, pero para que no se me vaya la onda de lo que estamos hablando, no saque más de una tarjeta al año. Si es necesario, pues hasta. Bueno, y vamos a ver ahorita cómo se hace eso. Vamos a ver, pero máximo dos, si le hace falta, porque a veces ya te digo, si no tiene ninguna, pues a lo mejor una de las mejores maneras que hacer es si se pone en la tarjeta de una persona que tenga buen crédito. Eso le va, pum, a subir, pero súper, súper rápido y le va a contar como una línea de crédito. Esa es la mejor manera de subir su crédito, pero bien, bien rápido. Ok, entonces, producción, ¿dónde nos quedamos? La siguiente. La siguiente que sería. El 15% es el tiempo de historial de crédito. Ahora, este es un poquito, este es un poquito raro y nunca he entendido por qué lo hacen de esa manera, ni me gusta, pero así lo hacen. Este, el cálculo del tiempo de historial de crédito no es basado exactamente, bueno, yo abrí mi primer cuenta hace 10 años, entonces tengo 10 años de crédito. No, no funciona así. Es un promedio de las cuentas que tiene abiertas. Si tiene una tarjeta de crédito, aquí pusimos un ejemplo, sacó una tarjeta de crédito y ahora esa tarjeta ya la ha tenido por 12 meses. Ahora usted tiene un historial de crédito con su única cuenta, tiene un historial de crédito de 12 meses. Ahora, cumpliéndose los 12 meses, saca una segunda tarjeta de crédito. Ahora tiene dos tarjetas de crédito. Una tiene un historial de 12 meses y la segunda tiene un historial de un mes. Tiene 13 meses de crédito. No, no es cierto. 13 meses, pero son dos tarjetas, entonces 13 dividido entre dos, tiene usted 6 y medio meses de crédito. Entonces, donde tenía hace, anteriormente tenía 12 meses de crédito, ahora por haber abierto la segunda, ahora tiene 6 meses de crédito en vez de 12 o más. Entonces, eso de abrir una cada año no es exactamente como lo queremos hacer. Si va, está estableciendo apenas su crédito, ábralas si es posible al mismo tiempo y ya no toque más para que se establezca el crédito. Yo personalmente, yo no abro, bueno, no tengo muchas tarjetas de crédito, pero las que tengo, yo me espero dos años entre una y otra. ¿Por qué? Porque entonces solamente pierdo un año de crédito, pero pierdo menos de esa manera a que perder y llegar a 6 meses, entonces todavía tengo un año de crédito. Pero bueno, igual, cuando sea necesario abrir tarjetas de crédito, trate de no hacerlo tan seguido o hágalos todas al mismo tiempo. Esa es una buena conclusión, Diana, que no lo habíamos hablado, pero si usted está empezando a querer hacer crédito y tiene chance de abrir dos tarjetas a la misma vez, es mucho mejor que estar abriendo una hora y una el año que viene. O sea, porque de una vez va a ser historial grande con dos tarjetas. Ahora, ojo con estas tarjetas que va a querer abrir, porque qué es lo que va a querer, y de hecho no lo tenemos en esta presentación de PowerPoint por el tiempo, pero rapidito, rapidito les voy a decir, qué tiene que tener en cuenta a la hora de abrir una tarjeta de crédito. Uno, y más importante, que no tenga un annual fee, por ejemplo. Quiere decir, hay muchas de esas ofertas, más cuando eres primero, cuando eres primerizo, y te piden abrir una tarjeta de crédito, pero tienes que pagar 40 dólares al año por usar esa tarjeta. Esa es una de las cosas que te puede estar afectando, porque la mayoría de las tarjetas, cuando tienes buen crédito, son gratis. Es decir, que las puedes utilizar, tienes tu porciento de interés, pero no tienes que pagar ningún fee al año. Entonces, ojo con eso, porque en mi experiencia personal, a mí me pasó, yo abrí una tarjeta con Banco de América, era mi primera vez que había abierto una tarjeta de crédito y tenía un fee de 40 dólares. Pero como mi crédito fue avanzando, después cerré esta tarjeta que es bien malo. Cerrar una tarjeta de crédito, tu crédito va para abajo, pero grandemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto mismo del historial de crédito que ya tenía hecho con Banco de América, que fue mi primera tarjeta, pero como me cobraba un fee de 40 dólares, pues la reduje todo mi historial de crédito, mi crédito va para abajo. No solamente por cerrar una tarjeta de crédito, sino más que nada por mi historial de crédito que se borró. Por ese caso. Y te me adelantaste, porque iba yo a decir eso, no cierren tarjetas de crédito. Yo tengo una tarjeta de crédito, una de las primeras que abrí, y tiene un cargo anual. Y lo que hice, porque dije, híjole, si la cierro, ahí se va todo mi historial. Entonces, no la cierro y pago ese latoso cargo anual por no afectar mi crédito. Pero lo que sí hice es que les llamé y negocié mi cargo anual. No siempre se puede hacer, pero cuando uno tiene ya bastante tiempo con una tarjeta, puede negociar. Puede negociar la tasa de interés que le dan. Si le dan veintitantos, usted dígale, mire, yo he tenido esa tarjeta por X años, siempre la he pagado a tiempo, les estoy dando tanto de balance, yo quiero negociar este porcentaje. Sí lo puede hacer. Yo lo que negocié fue el cargo anual, y que todos modos no me gusta, pero lo pago. ¿Por qué? Porque no quiero cerrar ese historial de crédito. Bueno, yo lo hice y me bajó bastante mi puntuación de crédito al principio que estaba ahí. Bueno, todas las tarjetas que tengo, créeme que no pago nada. En todas las tarjetas que tengo, al contrario, me dan dinero cada vez que uso mi tarjeta de crédito. También les vamos a estar hablando de esto al final. Entonces... Creo que también he hablado de eso. Sí, yo tampoco tengo... Yo les busco beneficio. Tengo una tarjeta, y no siempre lo recomiendo, pero la saqué porque tiene el logotipo de MasterCard. Saqué, muchachas, en Ulta, saqué una tarjeta, que es una tienda de maquillaje, de cosas del pelo y todo eso. Yo no pago por mi maquillaje. Todo es gratis porque uso mi tarjeta, gano puntos, y ya voy por mis cosas. Pago 2, 3 dólares en una compra de 100, 200. Ahora, eso lo recomiendo si usted relativamente tiene que usar el maquillaje mucho, y es una cosa que le apasiona, pero abrir una tarjeta de crédito en una tienda específica de la tienda, vamos a decir, por ejemplo, en Macy. Muchas personas abren tarjetas de crédito en Macy. Con Macy solamente puedes comprar en Macy, y no puedes comprar en otras tiendas con esa tarjeta. Entonces, eso lo que te hace es que... Bueno, tú quieras una tarjeta que sea Visa o MasterCard, que puedas comprar en muchos lugares, y no solamente que te esclavice a comprar en esa tienda. Y eso fue lo primero que pregunté. Cuando Ulta me ofreció una tarjeta, les pregunté, ¿Ustedes tienen tarjetas que tienen logotipo de Visa o MasterCard? Y me dijeron, oh, sí, tiene MasterCard. Dije, ok, solicito esa. Yo no quiero la de la tienda, yo quiero la MasterCard. Y esa fue la que me dieron, la MasterCard. Entonces, esa la uso para mi gasolina, la uso para comprar la comida, todo. Obviamente, en cuanto la uso, la pago, pero ahí es donde estoy estableciendo los puntos, y yo no pago maquillaje. Entonces, profesión, seguimos con la presentación de PowerPoint, y nos quedamos, estamos en el tiempo historial de crédito. Recuerden que es importante, como les dije, de este punto, nunca cerrar una tarjeta de crédito, y cuando la vaya a abrir, es importante que, si usted es primerizo y quiere abrir, ya le están entrando o le están enviando tarjeta de crédito, abra dos, o las que vaya a abrir, tres de una. Pero ya no consideren abrir más ninguna en mucho tiempo, y cuando vaya a abrirla, pues vaya a ver ese, que no le cobre ningún fee. Y hablando del cuento de que estaba diciendo que tú negociaste, pues yo también negocié. Los primeros años, en el primer momento que lo hice, negocié que no me cobraron el primer año, que no me cobraron el segundo, pero cuando llamé en el tercero, no me querían quitar ese fee, y por eso fue que cancelé. Pero bueno, traten de, si usted tiene la ventaja, yo en ese momento no sabía que podía haber tarjetas que no habían fee. Y cuando empecé a aplicar por otra tarjeta que no tenían fee, me di cuenta, bueno, y ahora mi primera tarjeta es la que tiene fee, pues bueno, ya lo sabe. No habrá ninguna que tenga fee. Entonces nos vamos en el historial de crédito y vamos a total de líneas de créditos abiertas. Oye, y si hacemos una rifa ahorita rapidito, porque es el último día del mes. Hoy es el último día del mes. Hoy es el último día. Entonces me parece bien para aquellos que, bueno, entonces producción, quítenos esta presentación de PowerPoint y vamos a pasar a lo que es la rifa. Así que póngame la imagen de rifa por ahí y para que, ¿qué es lo que se va a ganar con esta rifa? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hoy es el último día del mes, entonces esos boletitos entran al bombo donde ahí pueden, mira ahí está el bombo. Esas son las personas que han tenido boletos ganados en este mes, en lo que vamos al mes. Entonces ahí pueden, si escogemos ese boletito, este está en blanco, si escogemos su boletito con su nombre, se gana una noche en uno de estos hoteles. Correcto. Entonces el bombo, enséñame el bombo por acá producción, que nosotros tenemos, las personas que nosotros saquemos con estas pelotitas que están viendo acá son las personas que van a ir a el otro bombo final, que hoy precisamente es el martes, el último martes de este mes y las personas que han estado acumuladas en todo el mes, hoy es el día donde se puede estar ganando esa reservación completamente gratis cortesía de Diana de la Torre. Entonces Diana, ¿estás lista? Yo siempre estoy lista. Ok, entonces vamos a pasar a buscar, a ver quién tiene suerte hoy de ganarse esos números. Ya pusieron sus números, si no han puesto sus números todavía están a tiempo, este programa es en vivo y es el momento de poner tres números del 1 al 75. ¿Listos, listos, listos? No sé, vamos a ver, eh... Ya salió el primero. ¿Ya salió el primero? ¿Ya salió? El número 5. 5, Graviela Mena. Un aplauso para Graviela Mena. There we go. Oye, tenemos una persona más para aplaudir hoy. Eso es bueno, eso es bueno. Pues Graviela, gracias, espero que hayan podido compartir este video y darle like. Está mirando Graviela, no sé si quiere un momentico saludar rapidito en lo que da vuelta a esto. Está Oscar Montiagudo mirándonos por ahí, Gabiela Miguel Domínguez, Salvador Mesa, Naya Rodríguez, Anisley Bejarano, está por ahí, Mari Celaya. 67, vamos a ver. Mi Dalí Reoído también está por ahí. Reina N. Pérez, Lisset. Vacío. 67, vacío. Y como todavía no terminamos, este regresa aquí a Tengo. Tengo un tocayo por ahí que se llama Juan Carlos Blan, saludos. Salvador Mendoza. ¿Por qué será? Estoy contentísima, contentísima, que tengo dos años de no ver a mi hijo mayor y hoy en la mañana llegó, si son amigos míos en Facebook, vieron todos los llantos y la alegría y todo esta mañana. Pues bendiciones entonces para ti porque no hay nada mejor que su madre venga de nuevo va con al hijo. ¿El 9? Sí, sí, sí. ¿El 9? Vacío, Diana. Ya me imaginaba, porque ya venía de río. También tengo por ahí a Dianely Samón, lo estaba mirando por ahí, Salvador Mendoza. ¿Qué más tengo por ahí? Néstor, lo haces. Reina. Te dije, Oscar, no te agudo. 30. 30. Número 30. Heidy de Magallanes. 30. Vacío. Vacío. Y te lo voy a hacerlo una vez más. Estás picando de cerca todo el mundo. Luego, por favor, compartan este video, compartan este video para que nos ayude al algoritmo de que otras personas puedan verlo ahí. ¿Por qué no? Número 10. El número 10, ahora sí, Naye Rodríguez. Naye, un aplauso para Naye Rodríguez. There we go. Gracias, gracias. Estamos coordinando un poco mejor acá. Ok, Naye, aquí está tu boletito. Aquí entra. Y vamos a continuar con la información y ahorita sacamos unos boletitos más. Ok, ok. Entonces, gracias, gracias a aquellas personas que nos están mirando en este momento porque sin ustedes esto no es posible. Y gracias de nuevo a Diana de la Torre, nuestra prestamenta, por brindarnos estos regalos que es una noche completamente gratis a un hotel aquí en Las Vegas, en la ciudad que nunca duerme, la ciudad donde muy pronto... dice Diana que no durmió anoche. La ciudad que van a subir las casas. Yo presiento, yo no soy ni brujo, ni tengo una bolita mágica, pero estoy seguro de que las casas van a estar subiendo mucho por la cantidad de cosas que están pasando aquí en Las Vegas. Así que manténgase conectado a este canal que aquí le vamos a estar dando lo último, la última información de qué está pasando en el mercado. Pero bueno, hoy estamos hablando de crédito. Y hoy vamos a sacar el premio de quién se ganó esta reservación de este mes, una noche completamente gratis. ¿Qué canal que usted está viendo por ahí, que queda directa en Facebook, le da más conocimiento y más regalos? Así que si lo ve, me lo deja puesto ahí en el comentario. Díganos para hacer competencia. Para hacerle más. Ya. Entonces, vamos a seguir con la presentación de Pogopoy. Nos quedamos en, a la una, a las dos y a las tres, en el total de líneas de créditos abiertas. Acuérdese que lo que estamos tratando es que usted haga mejor crédito y esto le va a servir a la persona que tiene muy mal crédito o a la persona que ya tiene buen crédito y quiere tenerlo pero top. Más de 800, dice que, dice Diana que 860 es el máximo que puede tener. Y quiero aclarar aquí porque, ¿sabes Diana? Es depende porque FICO es lo que utilizan todos los prestamistas para ver lo que es el, lo con respecto a préstamos de casa. Pero una vez cuando fui a comprarle un carro, fui a comprarle un carro, vi que tenía casi 900 de crédito y dije, bueno, ¿y esto qué es? Y es que en realidad tenía como 800 de crédito pero el tema de crédito de carro es diferente al tema a cuando usted va a comprar casas. Y por supuesto es un poquito más estricto el tema de comprar casas. Por lo tanto, si usted tiene buen FICO score, entonces va a poder comprar cualquier tema de carro. Por eso es que le aconsejo que guiarse por estas normas que le va a dar una realidad más exacta de cómo está su crédito en realidad. Sí, sí, sí. Vanca la redundancia. Entonces, totales de líneas de crédito. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y eso fue lo que acabamos de hablar de que no cierren sus tarjetas de crédito. Mientras más cuentas activas tenga, entonces su límite es más alto, entonces su porcentaje de utilización es más baja. Igual, como explicamos, si, por ejemplo, tiene un uso de 500 dólares en una tarjeta que tenga un límite de mil, entonces está usando el 50% de su límite. Lo cual es muy malo. Ya, es muy, muy, muy malo. Si ve, aquí estamos en rojo. Bueno, no en esa, pero en la otra que mostramos. Eso es rojo, rojo, rojo. Pero si tenemos una tarjeta o un límite total de tarjetas, si son dos o tres o diez tarjetas, pero que tenga un límite de 10 mil y está usando los mismos 500, entonces ahora su utilización es el 5%. Así que ahora es mucho, mucho mejor. Ahora estamos en verde, pero una cosa que esto de las líneas de crédito abiertas es un tema un poquito delicado, sí, porque si ven aquí en esta línea que está aquí a un lado mío, dice que hay que tener de 11 a 20 para estar en verde. Entonces, ¿quién quiere tener 11 deudas o quién quiere tener 20 deudas? Ahora, pero no es de que las esté usando todas y esté llenándose de tarjetas y llenándose de deudas, es de que tenga las líneas activas. Ok, y le voy a decir porque aquí es donde se pone esto un poco complejo y confuso y es donde quiere usted que ponga sus cinco sentidos, así que atiéndeme bien lo que les voy a decir porque lo que puede ser bueno para usted puede ser malo para usted y cómo se le explica eso es que, por ejemplo, usted puede tener 11, dice que de 11 líneas de crédito o más para que tenga todo en verde, pero si usted tiene 11 tarjetas de crédito, se imagina el reguero que va a tener usted de la posibilidad de que usted pierda un pago en esa tarjeta de crédito o cuántos, y vamos a, no hemos llegado a ese tema, pero también vamos a tocar el tema de los high inquires, qué cosas son los high inquires, pero mientras más high inquires tienen más, va a bajar su línea de crédito, su tarjeta de crédito o su core de crédito, ok. Pero una cosa muy importante que hay que notar en esto, en todo esto, dice que de 11 a 20 es donde más, es donde están los verdes, pero acuérdese, en el diapositivo dice que esto es solamente el 10% de su calificación, entonces si no tiene las 11 líneas, si tiene solamente 2 o 3, no está mal, yo no tengo 11, porque no, no quiero, no me gustan las deudas, y ha pasado de los puntos 800, ha tenido más 800, eso no hace falta, no es necesario, es solamente el 10%, es un buen factor que reconocer y tener una mezcla de crédito es una buena idea porque lo que está haciendo al tener una mezcla de crédito, una, la hipoteca, el carro, la tarjeta, el préstamo de estudiante, el préstamo personal, lo que hace al tener una mezcla, usted está demostrando que puede manejar diferentes tipos de cuenta y no atrasarse ninguno, pero si tiene todas estas y se está atrasando por todos lados, entonces como dijo Juan Carlos, no siempre es bueno, no bueno, no bueno, no bueno, entonces, y recuerde, una vez más, producción, me pone el video en la presentación de PowerPoint, como dice Diana, esto es el 10%, te está diciendo que tener más de 11 tarjetas es solamente bueno el 10%, donde tiene que enfocarse es en el 35% y el 30% que es el historial de crédito y los pagos, bueno, el historial de pagos y el porcentaje del crédito de utilización, eso es lo más importante que se tiene que enfocar, entonces, pero bueno, si usted es un agente de negocio y al pasar los años usted tiene 11 tarjetas, bueno, eso le va a estar ayudando, ¿y por qué? porque también, mientras usted pasa y falta un pago y tiene tantas tarjetas, pues entonces el porciento, pues también le va a contar como menos, si hace el porciento de cuántos pagos en cuanto a cuántas tarjetas ha tenido, literalmente, o lo que ellos quieren decir que mientras al pasar los años, si usted tiene más tarjetas y puede ser que si se, por ejemplo, falta un pago, pues sería menos su historial, ¿verdad? el porciento de haberse equivocado en hacer un pago si tiene tantas tarjetas, entonces, bueno y malo, yo le recomiendo lo más factible es que tenga tres o cuatro tarjetas de crédito, líneas de crédito y en todo el tiempo y las maneja perfectamente porque a mí mismo se me ha hecho bola, se me ha hecho agua, no sé cómo la frase que dejan por ahí, cuando tengo tantas, yo sí tengo más de 11 líneas de crédito, pero bueno, yo tengo mi negocio y tengo muchas otras cosas que a lo mejor la mayoría de las personas no tiene y no está preparada para manejar y aparte, yo tengo un poco que mi complejidad un poco diferente al average, si usted es una persona que está empezando, no más de tres, tres a cuatro tarjetas de crédito, eso es lo que le recomendamos, entonces y la mezcla, la mezcla de las líneas de crédito como está aquí en esta presentación es bueno que tenga una línea de crédito, no va a decir que me abra cinco tarjetas de WebFargo o cuatro o tres tarjetas de WebFargo, no sería bueno, sería bueno que abriera quizás una tarjeta de crédito o un carro, por ejemplo, pero no antes de la casa, hace rato me regañó, bueno, ya habíamos hablado del tema, no antes de la casa o si puede, tener por supuesto una casa, una línea de una casa, sería súper estupendo, esa son teoría, tres líneas de crédito, no tiene que ser necesariamente tres tarjetas de crédito, ok, pero si tiene dos o tres tarjetas de crédito, no está mal, y tiene lo otro, pues ya sabe que no está mal, mientras más cosas tiene, mejor si las sabe utilizar bien, lo que dice el promedio de las estadísticas, dice que mientras más líneas de crédito tenga, más probable es que te equivoques y pagues un día mal o se te olvide pagar un día, ok, entonces, el otro, último, por último, también es otro 10%, entonces, esto es nuevos créditos, mientras más veces le verifican su crédito, más lo consideran como un cliente de alto riesgo, es como, lo que está pensando el banco cuando ve muchas solicitaciones de crédito nuevo, es si, la primera pregunta es si se le está acabando dinero al cliente, ¿por qué? Porque no está pagando las cosas con su propio ingreso, entonces, una tarjeta de crédito, sí, sí está ahí para establecer, está ahí para ayudar, es un préstamo temporal, pero no es un medio permanente de mantener sus cuentas, de mantener su vida, entonces, conforme más, este, veces se esté verificando y sacando cuentas nuevas, eso le afecta. Ahora, el simple hecho, este, bueno, y una cosa, en esta tabla de que ve aquí, este, esta tabla, interesantemente, la tuvimos que ver dos o tres veces porque dijimos, esta tabla es cada dos años, esta tabla no es anual, entonces, cada dos años, no debe de sacar su crédito más de una a dos veces para mantenerse en línea verde, ya si lo hace una tercera vez en esos dos años, entonces, ahora pasamos a un, este, un periodo de, de riesgo, y hay que esperar, yo recomendaría que ahora se espere hasta que, este, se remueva, o que pase el plazo de dos años de por lo menos una o dos de estas antes de tratar de solicitar un crédito nuevo. Ahora, lo que sí, cuando uno está, este, buscando un préstamo de casa, usted puede solicitar su crédito tres veces en quince días y algunas personas dicen treinta, ahorita les digo porque digo quince, tres veces en quince días y cuenta como si fuera una sola vez. Ahora, haciéndolo de esta manera, ¿por qué? Porque usted tiene el derecho de solicitar el préstamo de su casa los términos y opciones. Igual con el carro, excepto en Nueva York donde el carro se considera un lujo y no una necesidad. Pero en el estado de Nevada, el carro se considera necesidad, se puede igualmente cuando esté buscando un préstamo de carro, se puede solicitar crédito hasta tres veces y cuenta como una vez, pero se tiene que hacer en quince días. ¿Y por qué es esto? Hay tres agencias de crédito principales que es Equifax, Experian y TransUnion. Dos de ellas dicen treinta días, una de ellas dice quince días. Entonces, para ir a la segura, quince días. Correcto. Entonces, bueno, vamos a pasar a la última. Entonces, si es que hay una última verificación de crédito, tal de verificación de los high inquire. ¿Qué quiere decir high inquire, Diana, o high inquiry? A veces... Un high inquiry es cuando le solicitan su crédito para el propósito de un préstamo. Si usted ve su crédito en Credit Karma, en Credit Sesame, si su banco se lo manda cada mes o cada semana, eso es lo que llaman un soft, o sea, un soft inquiry, una verificación silenciosa, es lo que es. Pero un hard inquiry es cuando usted está solicitando una deuda. Cada vez que solicita una deuda nueva, le puede bajar su crédito, pero el crédito, el simple hecho de ver su crédito no le baja tantos puntos, pueden ser 3, 4, 5 puntos. Lo que, cuando muchas veces uno dice, oye, pero hice tal trámite, me vieron el crédito y me bajó un montón mi crédito, no es porque le vieron el crédito exactamente, es porque redujo su tiempo total de su historial, hablamos de que si solicita una cuenta nueva, se reduce el tiempo de su historial, es porque, número 2, aumentó su deuda, y número 3, si es por la solicitación en sí. Entonces, cuando haga eso, considere, bueno, si abro una tarjeta de crédito nueva, no ponerle un balance inmediatamente. ¿Por qué? Porque entonces ahora está aumentando deuda, pero si aumentó su línea de crédito, si antes tenía 5 mil dólares en línea de crédito y ahora solicitó una tarjeta nueva y fue aprobado y son 5 mil más, ahora son 10 mil dólares de límite, pero no sacó deuda nueva, entonces ahora tiene una línea de crédito más extensiva, su porcentaje de uso bajó, ahí no está mal, lo mal es cuando saca esa deuda, esa tarjeta nueva, inmediatamente le pone dinero. Diana, mucha gente cuando no tienen crédito y quieren hacer crédito y ya saben que necesitan una tarjeta de crédito, se ponen a aplicar por tarjeta de crédito, sin embargo, como no tienen historial de crédito, se crean sus high inquiries o high inquiries y sin saber que, bueno, cómo ir al seguro, cómo yo puedo ir al seguro si nunca he tenido crédito y quiero que no me rechacen, porque si tú no tienes historial de crédito, cuando apliquen por una tarjeta de crédito te pueden decir que no y si lo haces dos o tres veces, eso se cuenta como un high inquiries y es una cosa negativa que vas a tener, pero cómo yo pudiera hacerlo que ir al seguro, ir a un banco y explícanos qué cosa es eso de security credit card una tarjeta asegurada una tarjeta asegurada una tarjeta asegurada y no todos los bancos lo hacen pero una tarjeta asegurada es una donde el límite de la tarjeta es el mismo depósito que uno mismo da entonces sería, por ejemplo, uno da un depósito de 300 dólares que típicamente es el mínimo uno da un depósito de 300 dólares le dan una tarjeta de 300 dólares los 300 que usted está dando respalda la tarjeta en el evento de que usted falle completamente no es si usted hace un pago atrasado pues que lo saquen no, no, no es si usted de plano dejó de mandar dejó de mandar pagos se hizo irresponsable de la cuenta ahí es donde se cobran ellos esos 300 de no ser así usted manteniéndose este al tanto de la tarjeta siendo responsable usándola cada mes pagándola cada mes al año le regresan sus 300 dólares y le aumentan su límite a veces lo que hacen es para aumentarle el límite le cambian a una tarjeta tradicional otras veces la misma tarjeta se usa y simplemente le suben el límite pero eso es lo que es es el medio más común para una persona que no ha tenido crédito anterior que pueda hacerlo eso y lo otro sería agregándose a una persona a la tarjeta de crédito que es lo que hice yo con mi pareja cuando yo conocí a mi esposa ella no tenía crédito no sabía lo que era crédito de hecho no tenía tarjeta de crédito lo que hice fue que en vez de que le dije que aplicara por una pues yo la agregué a mi tarjeta de crédito por supuesto no le dé la tarjeta de crédito a su esposa a menos que tenga una esposa buena como la mía porque te puede destruir el crédito si no sabe cómo utilizar el crédito pero la idea es que cuando tú pones a esa otra persona simplemente que no use esa persona la tarjeta yo seguí usando mi tarjeta y eso le favoreció que los puntos que yo iba haciendo y también le contaba a mi esposa también el historial que yo tenía y todas las cosas que yo tenía a favor eso le favoreció también a esa persona así que eso y sacar una tarjeta de crédito asegurada si usted no tiene la persona que tiene buen crédito porque yo sé que hay personas que dicen bueno aquí en mi familia nadie sabe de crédito y todo el mundo y el que sabe dice bueno pero yo no te voy a poner porque me puede se me puede arruinar mi crédito entonces hacer una tarjeta de crédito asegurada si tiene la posibilidad un papá bueno como lo hizo Diana con su hijo que le abrió su tarjeta de crédito por supuesto me imagino que tú le ibas enseñando cómo manejarla está el aquí al lado dice entonces bueno eso es una de las mejores cosas y lo otro bueno denle pausa a este video cuando termine para que pueda ir uno por uno si no entendió y pueda refrescar todo este contenido porque yo sé que es difícil de digerir entonces Diana que te parece esto si ha sido lo último que hemos traído por el día de hoy pero todavía tenemos un hotel una noche un hotel gratis completamente gratis para dar así que vamos a la rifa donde ya vamos a sacar ya al final bueno vamos a sacar como dos numeritos más y ya y mientras tú vas buscando la bufanda para taparme ya la tenemos donde quedó ya la tenemos entonces mientras sacamos dos numeritos y nos preparamos para sacar el número ahí la buscamos ya estamos ya ya se nos había perdido por ahí pero bueno lista entonces producción ya Diana está lista yo estoy lista bueno entonces vamos para que vayas a ir sacando la persona mientras que busco la bufanda un numerito más a ver cuál es es el es el 58 58 tiene vacío está vacío pero como ya tiene vacío Carlos vamos a ver cuál es el siguiente numerito porque estamos ansiosos por ver quién se va a ganar una noche 33 lo tiene Reina N. Pérez reina N. Pérez a ver aplauso y esta pluma ya no me otra pluma producción ya 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 reina N. Pérez lo bueno que hombre para cabello vale por dos aquí está tengo una máscara nueva de paquete aquí está mira nueva de paquete muy bien muy bien ha creado dos máscaras acá una máscara ahora mira 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 tiene puertas 67 67 lo tiene vacío vacío seguimos a ver el número 59 59 59 59 lo tiene vacío vacío híjole hoy no es mi día no no es cierto hoy es un día fantástico hoy no es mi día 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 ahí está la máscara Diana para que te duerma tenemos la máscara cortesía de Jeff Blue sí cortesía de Jeff Blue a ver número 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 65 65 65 65 65 vacío diana vacío bueno vamos a ver uno más y si sale o no sale pongan sus números que me han puesto vamos a ver vamos a ver 14 el 14 lo tiene lo tiene lo tiene Salvador Mendoza Salvador te salvaste ok Salvador aquí está tu entrada hacia la rica y ahora sí vamos al final así que ahora es el momento que usted no se quiere no se quiere desconectar de acá porque vamos a sacar quién es el que se va a ganar ese premio final que es una noche completamente gratis en un hotel en Las Vegas en la ciudad que nunca duerme completamente gratis cortesía a diana de la torre su prestamista de confianza ya estamos listos lo muevele para acá así que tambores por favor ahí producción vamos acomodando el set ahí diana la llave la llave la llave y póngase la bufanda lo que quiero mirando porque no quiero que la gente diga que le distes que le distes a la prima de producción mira aquí voy a ponerla bueno yo la llave la tengo dale vuelta a eso que yo voy a estar por aquí a ver Diana ¿cuántos dedos tengo aquí? tienes 10 dedos bueno dos manos no pues tengo 20 y lo de los pies ah también entonces ahí te voy a dejar saber a ver mete la mano a ver hey ¿qué pasó? ahí se le fue tramposo se le fue se le voy a dar más vueltas le doy más vueltas porque yo quiero ver si estás mirando porque la gente puede decir no porque ese ahí es blue se puede ver por ahí no, no se ve no se ve entonces yo voy a abrir ahora ahora sí abrí por aquí ya está a ver, a ver dale vuelta ahí está ahí está o ahí que dice Juan Carlos y familia yo no tengo ninguna es Néstor Luaces que está con nosotros este día Néstor, Néstor, Néstor Luaces vamos a ver si está por ahí conectado y si tenemos el número de Néstor Luaces Diana ¿cuáles son los hoteles que se va a estar ganando Néstor Luaces y qué hoteles puede estar él una noche en uno de estos hoteles? sí, sí, sí Palace, Link Planet Hollywood Flamingo y Rio y yo me los sé en otro orden entonces esto me está confundiendo pero sí esos son los cinco hoteles entonces Néstor por favor me mandas un mensaje privado y este con tu número de teléfono nos comunicamos para los detalles de tu premio así que ya sabes Néstor puedes oh producción no sabes lo que tenemos ahora de una nueva producción este canal hace que el dinero llueva y entonces producción hazme que llueva de dinero porque esto esto que está eso es educación financiera tiene que abrir las manos para que la vida le pone el dinero y eso es lo que tiene que en este caso no tiene que abrir las manos lo que tiene que abrir es los oídos y estar conectado siempre con nosotros para que el dinero llueva así como está lloviendo ahora así que Néstor y ya para si está Néstor ¿está por ahí producción? sí ¿ya dijo que está por ahí? claro que está ahí entonces Néstor lo hace felicidades por estar siempre conectado con nosotros y bueno a suerte es loca y hoy le tocó a Néstor lo hace así que ya sabes si se quiere conectar cada martes para ganarse una reservación martes a las 12 del día con Diana de la Torre se gana una reservación de una noche completamente gratis solamente por estar conectados así que también como otros días tenemos para los jueves a las 12 del día los sábados a las 3 de la tarde también tienen otros premios que va a estar recibiendo información de cómo hacer dinero en este país los Estados Unidos especialmente en Las Vegas la ciudad que nunca duerme y también va a estar ganándose otros premios gracias Diana una vez más por estar con nosotros nos vemos en un próximo martes y bueno chao por ahora nos vemos en un próximo video bye bye